Muy bien, estamos en compañía de Mariela Villacorta y es funcionaria de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy. Y vamos a hablar sobre la campaña en Navidad Consume Informado. ¿De qué trata esta campaña? ¿A quién se dirige? ¿Qué tal? Villacorta, señorita Villacorta. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, el Indecopy ha lanzado esta campaña Consume Informado con la finalidad de brindar a los consumidores, a las personas que en estas fechas aprovechan para hacer compras, ya sea regalos, ya sea alimentos para la cena navideña, para que puedan informarse correctamente, para que puedan obtener información antes de hacer la compra y para que su decisión de consumo sea más segura. Muy bien, estamos hablando de productos en general. ¿Ha hablado usted de alimentos, juguetes, todo lo que suele consumirse en estas épocas? Así es, de hecho, con esa finalidad, el Indecopy ha lanzado una guía informativa que se encuentra disponible en nuestra página web y también en las redes sociales. Es una guía que está en un lenguaje sencillo y que permite a los consumidores saber cuáles son esas recomendaciones que pueden tener en cuenta en casos específicos, por ejemplo, para lo que es la compra de alimentos para la cena navideña, alimentos envasados, juguetes que son requeridos para los niños en esta época, también cuando realicen, digamos, transacciones bancarias o financieras para la compra de estos productos y también para lo relacionado a la compra de juegos pirotécnicos o de luces navideñas, por ejemplo, que también son usuales en esta época. Muy bien, ¿qué tal si compartimos un poco de lo que menciona esta guía informativa con nuestros alivientes? En el caso de los alimentos, por ejemplo, estamos ya algunos días nada más de celebrar la noche buena, bueno, en realidad mañana mismo vamos a estar ya con la noche buena. Muchos de nuestros alivientes seguramente ya están planeando, tienen su cena planeada. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta al momento de comprar los alimentos o quizá cuando ya los tenemos comprado? Porque vale hacer la revisión igual, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a enfocarnos básicamente en lo que son los alimentos envasados, ¿no? Nosotros compramos el arroz envasado, compramos el azúcar, el mismo pavo cuando lo compramos también debe tener información relacionada al etiquetado. El Indecopy es la entidad encargada de supervisar el etiquetado de estos alimentos envasados y lo que recomienda en este caso es que se revise esa información del etiquetado, porque a través de ella vamos a poder conocer, por ejemplo, cuáles son los ingredientes de los que está compuesto el producto, si es que hay algún reclamo relacionado al producto como tal, va a poder identificar quién es la persona que lo produce, que lo fabrica y va a poder dirigirse a esta persona o al establecimiento donde lo compró para poder hacer un reclamo. Y en el caso del pavo, por ejemplo, lo que se recomienda por las consultas que a veces nos hacen las personas en la institución es que se revise muy bien la etiqueta. Cuando uno compra un pavo congelado, pues obviamente al momento de descongelarlo va a perder determinada humedad y esto va a hacer que de repente el peso varíe un poquito, ¿no? Entonces de repente lo que uno recibió al momento de poder adquirir el pavo en el establecimiento va a poder variar un poquito el peso. En ese sentido, lo importante en este caso, por ejemplo, es verificar cuál es la información que brinda el proveedor, es decir, la persona que produce este alimento, para el descongelamiento, para que se pierda solamente la humedad que está medida, ¿verdad? Y por otra parte, también tener en cuenta que estas compras deben hacerse en establecimientos formales, ¿verdad? Y por último, también con relación a los alimentos, tener en cuenta que desde este año, como sabemos ya muchos, ha entrado en vigencia la ley de alimentación saludable en lo referente a la consignación de advertencias publicitarias, los conocidos como octógonos en los productos, entonces también tener en cuenta que las personas que adquieren estos productos van a poder verificar esta información en los alimentos, ¿no? Y esto les va a poder, pues, permitir tomar decisiones de consumo más adecuadas, porque van a saber si el producto, por ejemplo, es alto en grasas saturadas, es alto en azúcar, es alto en sodio, ¿no? Entonces tener en cuenta también esa información al momento de hacer la compra. Claro que sí, miren cuántas informaciones estamos compartiendo ahora con nuestros televidentes, ¿no? Un ciudadano informado, sin duda, es un ciudadano que toma mejores decisiones. Eso es lo que, imagino, quieren promover, ¿no? En diferentes productos, ¿no? Como ha dicho nuestra invitada, hemos hablado de alimentos, pero ¿qué pasa también con los juguetes, por ejemplo, no? Padres de familia que compran juguetes para sus hijos, pero también personas X que pueden comprar para regalos y que quizá no están revisando las etiquetas, más sí los precios. Exacto, hay que tener en cuenta en ese caso que también los juguetes, por ser un producto que está dirigido a menores de edad, va a tener que contar con un registro o con una autorización sanitaria que lo otorga precisamente la misma autoridad que otorga la autorización sanitaria para los alimentos, que es la digesa. Entonces verificar el número de registro sanitario de los juguetes, porque esto va a permitir que los padres de familia sepan que el producto que están comprando para sus hijos es inocuo también. ¿Qué significa? Que como está dirigido a niños, muchas veces los pequeños pueden llevar el producto a la boca, pueden de repente tenerlo cerca en contacto, pueden incluso hasta dormir con ese producto a veces. Entonces es importante saber que, por ejemplo, no tenga un nivel elevado de pintura que pueda ser tóxica o que tenga componentes que les puedan dañar la salud. Entonces es importante verificar en la etiqueta esa información, la del registro sanitario que es básica y también dirigirnos a los padres de familia para que tengan en cuenta que todos los productos que se venden en el mercado a través del etiquetado deben informar, por ejemplo, si es que el producto contiene piezas pequeñas, porque también si está dirigido a niños, por ejemplo, un producto que es para un niño menor de 5 o de 3 años, si tiene piezas pequeñas puede generar un riesgo de atragantamiento para el menor y esto obviamente puede dañar su salud. Entonces a verificar esa información en las etiquetas que es muy importante. Y a hacer hincapié en lo que menciona también la invitada sobre los establecimientos formales, porque nosotros somos quienes finalmente los consumidores decidimos qué tipo de servicio usamos, qué tipo de producto consumimos y claro, en el establecimiento formal pueden haber reclamos seguramente, podrían haber recepciones, pero al menos minimizamos los riesgos porque hay mayores garantías. Y sabemos a quién dirigirnos para poder hacer el cambio del producto o para poder incluso solicitar la devolución del dinero de ser el caso. Claro, si compro en cualquier lugar seguramente no tendré la posibilidad de hacer reclamo, de hacer cambios. Exacto. ¿Qué pasa en el caso de las transacciones? Que es algo que también le preocupa a muchísima gente por estas fechas. Claro, ahí en ese caso lo que hay que tener en cuenta es, primero, si es que nos ofrecen, por ejemplo, una oferta comercial en los establecimientos, verificar que ese descuento, ese porcentaje de descuento que nos ofrecen, se pueda hacer tangible al momento de hacer el pago. ¿Qué sucede? Muchas veces al Indecopy vienen personas que nos dicen, el establecimiento me ofreció 30% de descuento, pero cuando pasé mi tarjeta no me aplicaron el descuento. Es algo que quizá parezca tan obvio, ¿verdad? Pero hay que estar verificando constantemente que lo que nos ofrecen sea lo que finalmente se cumple, ¿verdad? Porque esto es por un tema de lo que nosotros llamamos idoneidad, es decir, lo que a mí me ofrecen es lo que finalmente me tienen que dar. Y si es que ese descuento no se aplicara, el consumidor tiene todo el derecho a poder hacer un reclamo ante el mismo establecimiento o ante el Indecopy. Claro, y quizá por la prisa uno compra una cosa, ¿no? Pueden comprar dos, tres y las cosas van pasando y al final en el apuro uno paga y es válido también hacer el reclamo luego de esto. Exacto, apenas podamos identificar ese problema, dirigirnos al mismo establecimiento o como siempre al Indecopy. Otro punto a tener en cuenta en este caso es que también los establecimientos deben mostrarnos la información del precio correspondiente al precio total. Recordemos que algunas veces cuando compramos por páginas web inclusive, que es una forma bastante sencilla, nos dicen que el precio es determinada cantidad, por ejemplo 30 soles, pero no nos están incluyendo cuánto va a ser el costo de envío, no nos están incluyendo por ejemplo información de si el producto va a ser llevado a otra parte del país, por ejemplo si estamos fuera de Lima. Entonces todos esos datos, todas esas condiciones las debe brindar el proveedor, ya sea que ofrezca el producto en un establecimiento físico o a través de páginas web. Recordemos que las transacciones por páginas web son bastante frecuentes ahora, entonces ahí lo importante también es verificar la información que se brinda para poder también hacer una compra más tranquila, más segura. Y finalmente señorita Villacorta, ¿cuál es la ruta para hacer el reclamo? Porque muchas personas piensan que pidiendo, solicitando el libro de reclamaciones y haciendo una denuncia escrita eso es suficiente, y se quedan de repente esperando que ya la respuesta pasa esto o hay que dar un segundo o tercer paso. Claro, hay que tener en cuenta algo muy importante, primero como consumidores tenemos el derecho a hacer uso del libro de reclamaciones, el libro de reclamaciones es una herramienta que nos permite a nosotros indicar ese reclamo, o esa disconformidad directamente entre el proveedor y darle la oportunidad a él para que me dé una solución. ¿Qué pasa si el libro de reclamaciones no me da una solución al instante o dentro de los 30 días que tienen de plazo los proveedores para dar la respuesta? Yo puedo acudir de manera alternativa al Indecopy y plantear mi reclamo. El reclamo se tramita en el Indecopy, tiene una duración entre 7 y 15 días aproximadamente, es un procedimiento que es gratuito, es bastante ágil y en ese caso lo que se busca es el acercamiento entre ambas partes, entre el proveedor que ha incumplido probablemente con la obligación y el consumidor que se ha sentido afectado. Se llega a una conciliación y de esta manera puede acabar este problema. Pero ¿qué sucede si es que de repente el consumidor siente que de repente no obtiene una respuesta a través del reclamo? Tiene también la oportunidad de gestionar una denuncia ante el Indecopy para que en el marco de un procedimiento administrativo que sigue el Indecopy pueda sancionarse a ese proveedor de ser el caso si es que se encuentra alguna infracción. Entonces, digamos, los medios están bastante claros, tenemos el reclamo, tenemos la denuncia, el reclamo que puede hacerse ante el proveedor y también de manera alternativa ante el Indecopy. Y en ambos casos lo que se busca es dar una solución a este problema de consumo. Muy bien, bueno, ya lo saben, lo importante durante estas fechas y en general cada día del año es promover esta cultura de la revisión de etiquetas. Ciudadanos informados, como dije antes, son ciudadanos que toman mejores decisiones para lo que consumen, para lo que consumen sus familias. Además, hay que pensarlo así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si puede repartirnos, por favor, nuevamente, ¿dónde se puede descargar esta guía informativa? Sí, claro, pueden encontrarla en la página web del Indecopy en www.indecopy.gov.p. No se olviden que para cualquier reclamo o consulta nosotros estamos disponibles a la central al 224-7777 y si se encuentran en provincias también pueden comunicarse con el Indecopy a la línea gratuita 0804-4040. Estamos como siempre dispuestos a brindar la información y toda esta información que estamos dando incluso ahora también en la entrevista van a poder encontrarla tanto en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en nuestra página web. Muy bien, tengamos unas fiestas tranquilas, claro que sí, sin reclamos y para ello a leer las etiquetas, a buscar información y acudir a locales formales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado con Mariela Villacorta, funcionaria de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más. ¡Gracias!